Hola, soy el Dr. Ángel Gracia en otra gota de agua de mar. Denunciábamos todo lo que está pasando con el tema de las playas y las porquerías, los pozos sépticos, las arenas movedizas, los peligros para los niños, piscinas completamente de aguas podridas, aguas negras en las playas y al mismo tiempo pusimos un documental que se hizo en el Canal 33 Catalán en Barcelona sobre el agua de mar. Es una maravilla, es una joya porque es la primera vez que se hace un documental con un sentido muy verdadero, muy real de los hechos de lo que supone el agua de mar. Ahora, inmediatamente el gobierno y todos los que desinforman salieron a hacer una campaña contra este documental que es un fenómeno histórico, es un hecho que no podrán nunca ellos borrar. Eso es como tapar el sol con un dedo. Estos señores han salido a toda velocidad a desacreditar, a decir que se les va a tapar los riñones a la gente, que se van a morir, que se van a volver locos, locos están ellos, porque ellos sí saben toda la gente de la sanidad, de los ministerios, que están en la pomada de las grandes transnacionales, esta gente sí sabe lo que es capaz de hacer el mar, pero no lo tienen oculto, porque es gratis. Entonces salen a difamar el mar, porque de toda la vida lo han estado haciendo, especialmente las transnacionales, y ahora quieren aprovecharse igual que de la stevia del agua de mar, y la Guardia Civil no nos deja sacar agua de mar para investigaciones. Hicieron devolver 2.000 litros que teníamos, con el motivo de que el agua de mar se estaba acabando, después de que sacamos 2.000 litros, hubo que volverlos a echar al mar. Esta gente está loca, porque se están dando cuenta que ya el pueblo no aguanta, que no van a aguantar seguirle dando dinero a los bancos, que nos han robado, en vez de dárselo al pueblo, que está hambriento. Y como en el mar está la solución, han hecho todo lo posible por atacar al mar, y lo están haciendo ahora. Pero los vamos a denunciar, los estamos denunciando, y esperamos que en esta ocasión, con todas las pruebas que tenemos, y que vamos a demostrar que la sanidad, que todos los que están vacunando, que todos los que hablan de virus, de microbios, de bacterias, son una gente chupóctera, que son unos guarros de la sanidad, que están inventando cosas solamente para alimentar a las transnacionales farmacéuticas. La gente dice que sea más moderado, que hablo de otra forma. Es la única forma. Pasé años siendo educado. Ahora pegando gritos, sí que nos están haciendo caso. Hasta una próxima de agua de mar, botica de agua de mar alcalina, para quitar la acidez que nos está transmitiendo esta gente que dicen que se ocupan de la sanidad. Gracias por acompañarme, y ya saben, si quieren más información, en el muro del Facebook, y en el internet, aguademar.us. Hasta la próxima, gracias.